hola cómo están amigos muchas gracias por ver otro de mis vídeos el día de hoy lo que les traigo es algo de spider-man sólo que tenemos aquí es un spider-man facial kit lo que significa es que el kit trae todas las partes para hacer un facial pero tú lo tienes que hacer sólo tú lo pones tú tienes que hacer todos los toques hacerle los agujeros al face o pegar los lentes pegar todo pero es un trabajo muy divertido bueno este lo compré de ti jacks él es un vendedor de props de movies y él es el que lo creo él es el que me vendió todo sobre él lo compré todo es un muy buen vendedor y contesta rápido te ayuda y trata de siempre hacer lo mejor que él puede para que puedas trabajar tú solo bueno entonces les voy a enseñar esta es la máscara es back and form very light muy no tiene peso es flexible es muy bueno porque cuando vas a andar en camica no quieres algo pesado y también si se te cae o algo no quieres romperla entonces eso es lo muy bueno de esto le tienes que abrir agujeros para poder respirar y ponerle un poco de padding inside trae magnetos imanes como le quieran decir trae todos los imanes necesarios para poder ponerlo solo la parte de afuera de los frames trae detalles muy pequeños porque está basada en la película en la película digo en el vídeo game de spider-man el ps4 playstation 4 entonces trae todos esos detalles muy pequeños que le dan un toque muy especial a lo que voy a hacer es voy a tratar de pintarlo para de otro color así resalta más de un color metálico a los dos vienen así entonces le tienes que quitar el exceso de resina pasarle un poco de a la lija a lijarlos y después usar un heat gun para doblarlos para que puedan entrar al al shell y los lentes los lentes vienen hechos de plástico en un color negro pero tú solo los tienes que pintar y ahí se ven igual a los de spider-man playstation 4 y hasta le puede dar un gloss como que brillen entonces eso hace mucho mejor el lente y eso es lo que viene en el kit de tic jacks muy buen vendedor responde muy rápido y siempre te trata de ayudar eso es lo mejor que él tiene y su precio es muy bueno entonces yo solo les quería enseñar y espero que él pueda ver este vídeo así él puede ver que vamos a trabajar en sus productos entonces va a tomarme unos cuantos días porque esto se tarda pero todo lo necesario lo trae aquí las herramientas tú las consigues pero solo quería darles un vídeo de esta belleza bueno amigos muchas gracias por ver espero les guste el vídeo y por favor comenten que voy a poner el proceso de todo como la vamos a armar y todo como va a suceder bueno pasen muy buen día se cuidan bye bye